La música en las estaciones Esta se llama Salsamania Ok, gente de San Francisco Sing on the place Uno señal originario Que todos se estudiamos Familia, ready Llaman a tu mamá, tu papá y a tu tía Y ya estamos con esto Es hora de gozar Y son las cinco de la tarde Estamos chivas y el desastre El programa tiene que ser Y se va reto Y aquí estamos todos Saludos con los amigos Saludos familia, saludos, saludos Vamos a leer con un pequeño Que se haga fiesta Así se baila en la noche maricina Así se goza en la tarde dominera Todos se les escucha de Salsamania Bailando con los malucos Todos los domingos A mí me gusta la música que viva A mí me gusta la salsa calentita Yo me lo paso bien El domingo en la tarde Y me lo paso el sueño Un saludito a mi gente Salsa pícame ¡Eh! Así, así, salsa pícame 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 Así, así, super bien Sí, sí Sim ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias!